El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por los tenientes de alcalde Ramón del Cid y Encarnación Navarro, así como por el concejal de deportes Antonio Carrión, ha entregado los diplomas que los escolares se llevarán a su casa, como recuerdo de estos días de campamento. Y es que hoy ya han finalizado el primer turno de los campamentos deportivos de verano. Durante dos semanas, los niños torremolinenses han estado disfrutando de multitud de actividades y juegos, gracias a esta iniciativa que cada año pone en marcha el consistorio. A la mayoría de los niños les daba pena que hoy finalizase el primer turno, ya que aquí se lo han pasado muy bien. Sí, porque nos hemos pasado muy bien y a la saga va y ya está. Porque haces deporte, te mueves y te diviertes. Muy bien, es muy divertido. Que nos lo estamos pasando genial y que se apunten porque se lo van a pasar genial ellos también. El próximo lunes comenzará esta aventura para nuevos chavales que seguro quedarán sorprendidos con lo bien que lo pasan aquí en los campamentos. Por delante, quedan dos semanas de deporte y diversión.